Felipe Elgueta, nuevamente destacado en el encuentro del día de hoy. ¿Por dónde pasó el partido que costó anotar hoy día? Bueno, pasó porque nosotros entramos con ansia. De repente en el primer tiempo nos jugamos contra, pero con la tranquilidad, con la esperanza y con el esfuerzo que hicimos los 20 minutos, podíamos ya dar a cabo el triunfo y dejarlo aquí en casa, y salimos vistos aquí en casa, que eso es lo importante. Lo vimos con algo de tranquilidad, todos los primeros minutos tratando de derrotar el balón, jugando hacia atrás, a veces nos gusta ese tipo de juego a la gente, se desespera. Sí, a la gente no le gusta, pero con este equipo es complicado, que se paran atrás, es difícil entrar y solamente hay que derrotar el balón para que ellos salgan y puedan penetrar de mejor manera. Bueno, Benégano parece que últimamente no ha podido sacarse la mufa de los penales, lamentablemente hoy tiene derrotado nuevamente. No, eso es lo de menos, cuando hizo el gol yo le fui a decir que estábamos con él al 100%, y no importa lo que haya pasado, si cualquiera se puede perder un penale. ¿Hay esperanza todavía? Sí, las esperanzas siempre están, vamos a ir a los Andes y hacer lo mejor posible. Bien Felipe, felicitaciones en el partido de hoy, para Ildianos.cl. Muchas gracias.